buenas tardes bienvenidos al canal de norma luisa vamos a empezar con prendiendo el fogón ok aquí voy a hacerle hoy lo que es una mix love de pollo aquí voy a hacer una mix love de pollo y aquí tengo las pechugas de pollo tengo tres pechugas de pollo ok y la voy a llevar a lo que es el procesador a ponerla en el procesador y la vamos a moler y le vamos a poner los condimentos que esto va a llevar pues va a llevar huevo galleta molida también tengo pimientito por aquí y cebolla tengo como le dije huevo y galleta molida y por aquí tengo adobo con pimienta tengo cebolla en polvo ajo para sí tengo pimienta ok y vamos a empezar bueno vamos a empezar vamos a ponerle una poquita de cebolla molida vamos a ponerle el pas y por aquí por aquí porque lo voy a hacerlo todo lo voy a moler todo un toque ok vamos a ponerle el adobo con pimienta y ajo en polvo un momentito disculpen aquí yo lo voy a poner un poquito aunque el adobo tiene pimienta yo le voy a poner un poquito de pimienta más porque quiero que se le sienta un poquito más la pimienta ok así que le puse un poquito más de pimienta ok aquí tiene todo el condimento y ahora como les digo le voy a poner parte del pimiento que tengo que le enseñe a cebolla y pimiento de los tres colores se lo voy a poner todo aquí también ok y por último le voy a ponerle lo que es el huevito bueno le puse los dos huevitos ok y ahora le voy a ponerle lo que es la galleta molida yo le voy a ponerle pan pero como no tengo pan ahora mismito pues le voy a ponerle galleta molida no importa ok todo lo estoy uniendo aquí y ahora lo tapamos y lo encendemos bueno vamos lo molemos todo y ya esto está listo vamos a sacarlo ya esto está listo vamos a hacer a formar la bolita ok regreso bueno como les digo miren aquí ya tengo la carne aquí tengo unos peperonis y unas unas de remolacha ok las voy a ponerlas aquí estas remolachas porque quiero secar un poco el líquido porque voy a picarla en tiritas ok y vamos a ponérsela con los chorizos eso es lo que yo le voy a ponerle a lo que es la misma adentro ok así que regreso bueno mi gente aquí ya yo puse lo que es mi carne ya sazonada que es mi pechuga y vamos a rellenar esto ok vamos a rellenarlo como le dije con remolachas quiero ponerle todas las remolachas yo las pique en slide ok en tiritas y las estoy acomodando y le vamos a ponerle lo que son chorizos deliciosa que queda ok ok miren ahí y ahora vamos a ponerle el chorizo y después la vamos a tapar ok miren esto que rico mmm mmm ok ok hasta ahí está bien vamos a taparla entonces yo me voy a ayudarme con una cucharita ok vamos a ayudarme con esta cucharita vamos a ir sellando ok ok cerrándola ok vamos a ir cerrándola de los dos lados y después la vamos a llevar al horno a 3.50 por espacio de de 40 de 45 minutos una hora ok todo depende todo depende vamos a estar chequeándola probando chequeándola para ver ok así que regreso bueno mi gente miren ya tengo montada ok mi mislo de pollo así que ahora vamos para el horno de 45 minutos a una hora ok así que los veo más tardecito bye ay ya mismito me regreso perdón bueno ya tengo por aquí lo que es la mislo de pollo ok esto se cocinó así que vamos a servir eh yo voy a hacerle unos cortecitos porque como no tengo ayudante pues voy a cortarlo ok para entonces emplatar así que denme un brequecito vengo ahora miren que linda miren que linda quedó preciosa ok ya regreso bueno ya esto está como le dije vamos a emplatar yo aquí tengo un poco de arroz con maíz ok este arroz con maíz ok le puse bacon eh vamos a servir ok vamos ya yo lo piqué con el slide este por aquí ok miren ok ok tiene como le dije ah miren esto ok así que por aquí también le puedo ponerle una que otra remolachita miren que bonito platito este ok así que espero que les guste el videito espero que que se suscriban a mi canal espero que que le den el dedito arriba y esto es lo que yo me voy a saborear con una batidita de papaya con guineo ok así que dedito arriba y suscripciones dios me los bendiga bye bye miren que bonito miren esto miren que bonito quedo hagan riquísima bye bye y y y